Pues regresamos a la información de este día jueves y usted recordará que durante estas últimas horas se ha dado mucha polémica por las declaraciones del alcalde capitalino Alejandro Navarro, quien dio una declaración desafortunada en donde señala que hay turistas que vienen de algunos estados cercanos a Guanajuato, en donde nada más se suben a un camión, llegan con comida dentro de recipientes y bueno, llegan a Guanajuato y solamente dejan tráfico, pero no ninguna derrama económica que sea buena para el municipio. Esto ha causado un montón de reacciones, un montón de memes que seguramente usted ya pudo ver a través de las redes sociales y que también puede consultar en nuestro portal en la nota de Tere Segura. Y pues para seguir platicando de este tema polémico, hablamos y saludo en la línea telefónica a mi compañera Tere. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Pues sí, como lo comentas, vaya de comentarios del alcalde de Guanajuato. Desafortunados, como ya bien lo mencionas, Carmen, y bueno, como ya bien lo dimos cuenta ahí en el portal en Zona Franca, en la nota, pues esos fueron los comentarios que hace el alcalde Alejandro Navarro Saldaña. Luego de que se le preguntó sobre cómo le fue a Guanajuato en el fin de semana, fin de semana largo por el puente con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, Carmen. Y bueno, en esta entrevista Alejandro Navarro reconoce que el Museo de las Momias de Guanajuato, pues, tuvo o registró una baja en la fluencia de sus visitantes, en un 20% en comparación con la misma temporada, pero del año pasado. Y bueno, de ahí es que se señala que la ciudad estuvo abarrotada de visitantes, 55 mil más o menos, pero de estos 20 mil, dijo él, vienen en camiones, como bien lo comentas, de esos que luego nosotros, la ciudadanía, compramos paquetes en camiones para visitar alguna otra ciudad y que solo es por un día, ¿no? Y que no dejan de rama, que solo vienen a generar basura, problemas de movilidad y, pues, a desgastar un poco la ciudad, los servicios municipales. Bueno, esto, como bien lo comentas, ha generado una gran polémica, sobre todo en redes sociales. Ahorita, pues, las redes sociales sabemos que la información fluye al momento y menos de lo que te das cuenta, ¿no? Los usuarios se enardecieron casi, casi, se le fueron con todo al alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, incluso usuarios o ciudadanos de estados colindantes como Michoacán, los morelianos, sobre todo, algunos se sintieron ofendidos. Carmen, pidieron en su cuenta de Facebook del alcalde Alejandro Navarro que pidiera una disculpa por estos comentarios que hizo sobre que necesita Guanajuato mejorar el perfil de los visitantes, a qué se refería, mejorar el poder adquisitivo, que sí trajeran dinero para gastar, para poder entrar a un restaurante y comprar ahí su comida, pagar un museo y comprar algunas artesanías, algunos recuerdos. Esto molestó, generó mucha molestia entre la ciudadanía y le pidieron a algunos que ofreciera disculpas, incluso un mar de memes, Carmen, memes de que Guanajuato, la nueva Suiza, que ya se va a necesitar visa para poder, que si eres pobre no puedes venir. El pasaporte y la tarjeta de crédito. Sí, 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 o sea, fue tremendo y bueno, se volvió una nota nacional, una nota que retomaron medios nacionales como Proceso, El Universal, Televisa, se volvió pues una nota nacional y bueno, hasta ayer en la noche, Alejandro Navarro, cerca de pasar a las 10 de la noche, Carmen, es cuando sale a través de un video en sus redes sociales también y bueno, todos hubiéramos esperado que se ofreciera una disculpa, ¿no? Tere, perdón por interrumpirte antes, pero me gustaría que escucháramos, si te parece, lo que dijo Alejandro Navarro en la declaración inicial, en este comentario que hace la crítica hacia los turistas que van a Guanajuato en su visita de primer día. Si te parece, primero escuchamos el audio y después pues ya platicamos un poco de este video que sube Alejandro Navarro. Perfecto, escuchemos. Escuchemos. Pues no, mire, como le comento, la gente que nos visitó el fin de semana, es gente que viene, muchos que estuvieron hospedados, pero otros tantos, 20 mil, que vienen en camión, que compran un viaje en Morelia, en Aguascalientes, en Guadalajara, en 350, 400 pesos, vienen a la ciudad en la mañana y se retiran en la noche y no traen suficiente dinero para poder hacer los gastos que se requiere en la ciudad. La verdad es que todos son bienvenidos a Guanajuato, pero queremos tener un perfil de visitante que tenga mayor derrama económica, que pueda entrar a un museo, que pueda comprar una artesanía, que pueda comer en un restaurante y no gente que ya trae sus alimentos, que fue lo que detectamos también en estos camiones, sus alimentos dentro del camión. Entonces, pues la verdad es que si vienen a visitar Guanajuato, gastan poco y sí se genera bastante conflicto vial y algunos temas de basura y desgaste de la ciudad, que todos son bienvenidos a Guanajuato, pero vamos a mejorar el perfil del visitante, mejorando los servicios y la calidad. Pues ahí está la declaración, Ter, que por cierto tú planteaste bastante bien en la cabeza y en la nota y que luego algunos medios nacionales retomaron tu información a través del portal de Zona Franca. Y bueno, nos comentabas también de esta reacción que ya hizo el alcalde al subir un video a su cuenta de Twitter. ¿Qué pasó con este video y cómo se ha visto la aceptación o no de la respuesta de Alejandro? Así es, te comentaba que fue subido en sus redes sociales pasada de las 10 de la noche, un día después, más de un día después de estas declaraciones que hace Alejandro Navarro. Y bueno, pues todos hubiéramos esperado que hubiera ofrecido una disculpa pública porque muchos ciudadanos se sintieron ofendidos con estos comentarios que hizo el alcalde, esta preferencia que hizo por turismo que tuviera mayor poder adquisitivo. Y no fue así. O sea, en su video se puede ver o se puede escuchar que repite que Guanajuato, que todos son bienvenidos en Guanajuato, sea del estatus económico que sea, del Estado o de las referencias religiosas. también reconoce las repercusiones que tuvieron sus palabras, las repercusiones sociales que tuvieron sus palabras y señala que no quiso ofender a nadie con sus comentarios y vuelve a reiterar que todos son bienvenidos a Guanajuato. No, pero en ningún momento, Carmen, se escucha que se ofrezca una disculpa por los comentarios emitidos, las declaraciones que hizo hace dos días. Y esta fue la, así es como responde Alejandro Navarro a las críticas, severas críticas, duras críticas en redes sociales y bueno, a que estas declaraciones también fueron tomadas por medios nacionales y bueno, sale un día después a responder, así responde el alcalde. Tenemos también el video, Carmen, si lo podemos ver. Sí, claro que sí, vamos a ver el video, por favor. En Guanajuato Capital, todos son bienvenidos. Somos una ciudad turística, esto nos convierte en un municipio privilegiado, pero también nos da una gran responsabilidad y debemos unir los intereses de los turistas, quienes merecen disfrutar al máximo nuestra ciudad, y el de los guanajuatenses, quienes exigen una ciudad próspera y ordenada. Hoy, gracias a su apoyo, represento a la Administración Pública Municipal, reitero mi compromiso de posicionar a Guanajuato Capital entre las ciudades más recomendables del país para visitar, por su belleza incomparable y la hospitalidad de nuestra gente. Reconozco la responsabilidad de las repercusiones mediáticas y sociales que generaron mis palabras y mis comentarios. Quienes me conocen saben que soy una persona cercana, pero también enérgica e impetuosa, y a veces en este afán por proteger los intereses y el bienestar de los guanajuatenses, puedo no tener la razón. Les aseguro que no es mi intención ofender a nadie, al contrario, quiero que cualquier ciudadano, sea cual sea su condición económica, Estado o nacionalidad, venga a Guanajuato y se enamore de nuestra ciudad, que se quede aquí el mayor número de días posibles, y que consuma nuestros productos locales. A pocas semanas de festejar el 30 aniversario como ciudad, patrimonio y la humanidad, nos une el propósito común de realzar y defender nuestra esencia cultural e histórica por encima de las diferencias ideológicas o de opinión. Porque todos juntos somos capital en una ciudad abierta y cálida que piensa en el mañana. Muchas gracias. Pues bueno, Tere, creo que este video tampoco fue bien recibido, creo que, como dicen, el daño ya estaba hecho, y pues no le ha funcionado muy bien al alcalde esta intención de no disculparse, pero sí intentar rectificar. Así es, y bueno, algo también que podría criticarse, Carmen, es cómo sale en este video, ¿no?, acompañado de seis personajes como que representan ahí al sector de prestadores de servicios, un policía, una estudiantina, o sea, no se entiende ahí como por qué deberían de haber estado ahí con una sonrisa, ¿no?, casi casi fingida. Pero bueno, que tienes razón, no fue bien recibido. Hubo muchos comentarios negativos también sobre este video. ¿Por qué? Porque no hubo esta disculpa pública, y como bien lo comentas, porque pues el daño ya estaba hecho, los comentarios, los señalamientos, ya los había hecho, y bueno, lo menos que se esperaba es que se ofreciera una disculpa y no lo hubo. Pero las cosas no paran ahí, Carmen, las reacciones siguen dándose. Hoy el Observatorio Ciudadano de Guanajuato hace un pronunciamiento a través de un boletín donde reprocha lo que ellos consideran un acto de discriminación. Estas declaraciones que hizo Alejandro Navarro sobre el turismo consideran que fueron un acto de discriminación y piden que la intervención inmediata del Consejo Nacional para prevenir la discriminación, la CONAPREP, para que haga un extrañamiento al alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña. Es el pronunciamiento del Observatorio Ciudadano. Y también déjame comentarte que Morelia, esta ciudad, este municipio, fue donde más impacto tuvo esta noticia, donde se manifestaron más los morelianos. Y bueno, ayer un portal de noticias de allá, artículo7.com.mx, publica una nota donde informa que el Ayuntamiento de Morelia lanzó una campaña y que reprueba la discriminación del alcalde de Guanajuato, Carmen. Esto se volvió viral. Pues sí, viral. Y bueno, declaraciones desafortunadas, Tere. Ojalá que esto no le pegue demasiado al turismo guanajuatense. Hay gente que está muy molesta. Y bueno, pues todos tenemos el derecho de ir y visitar cualquier ciudad que se nos plazca a la medida de nuestro presupuesto. No todos tenemos para comprar los mejores restaurantes. La gente es libre de llevar su lonche, ir en camión, en camioneta, en auto de lujo, pues como se pueda. Pero bueno, ya veremos qué sucede en esta cuestión. Tere, quiero aprovechar también el enlace contigo para platicar rápidamente de lo que ocurrió ayer, de esta solicitud de colaboración que hace Diego Sinoe Rodríguez Vallejo a la ONU para intervención en materia de seguridad. Y bueno, esta también disposición que hay de este organismo para colaborar con Guanajuato. Que nos puedas contar un poco cómo se desarrolló esta información. Así es, Carmen, durante la sesión, la instalación del Consejo Estatal de Seguridad y su primera sesión, estuvo como invitado especial Antonio de León, representante de la Oficina contra las Drogas y Prevención de la ONU aquí en México. Fue invitado del gobernador Diego Sinoe Rodríguez y ahí en su mensaje que él daba en el marco de esta instalación, de esta sesión de consejo, pues señalaba que la ONU estaba dispuesta a colaborar y que aceptaba la solicitud del gobierno de Guanajuato para colaborar en materia de seguridad, para mejorar y combatir la inseguridad que priva en el Estado, Carmen. Fueron las palabras que Antonio de León refirió a decir, hubo una solicitud de Guanajuato para que la ONU viniera a apoyar en estos altos índices que se han recrudecido en las últimas semanas, en los últimos meses en Guanajuato, esta ola de violencia, Carmen, y bueno, ofrece esta ayuda, este apoyo, hace tres propuestas, tres vertientes, Carmen, estarán trabajando en Guanajuato en tres vertientes. Una es, la primera sería en la prevención del delito, donde él mencionaba ahí en su discurso que de acuerdo a los lineamientos que tiene la ONU, por un dólar que se invierta en materia de prevención, se están ahorrando entre 16 y 20 más o menos dólares en gastos de administración, gastos de salud, que si hay un ahorro significativo y que resulta bastante efectivo que se le apueste a la prevención. La segunda propuesta que se estaría trabajando en Guanajuato serían las llamadas auditorías policiales, Carmen, que quiere decir esto, mencionaba o explicaba que tiene que ver con macro diagnósticos locales que se hacen desde lo local en las policías para evaluar, para revisar, para diagnosticar cómo es la situación de las corporaciones, en este caso municipales de Guanajuato y la estatal, cómo se encuentran en materia de profesionalización, de capacitación, de actuación, y bueno, todos estos rubros, hacer este macro diagnóstico desde lo local para que a partir de esto pues se realicen recomendaciones y sugerencias, Carmen, para mejorar y profesionalizar las policías en Guanajuato. La tercera propuesta que se estaría trabajando tendrá que ver con un programa que se está haciendo a nivel nacional y que donde se incluiría a Guanajuato para mejorar la procuración de justicia. Mencionaba ayer el representante de la ONU que se están revisando dos herramientas para revisar cómo es la procuración de justicia en México, qué es lo que falla, qué es lo que hace falta para fortalecer esta parte de la procuración de justicia y tener un sistema de justicia penal más efectivo en la entidad. Carmen, también el representante de la ONU mencionó una encuesta que hizo en coordinación con el INEGI, una encuesta que va dedicada o con el objetivo de fortalecer también el funcionamiento y la profesionalización de las policías, donde no se dieron a conocer los avances, pero menciona que en febrero estaría entregando un informe a Guanajuato sobre cómo salió la policía estatal, las policías municipales en esta encuesta y a partir de ello también poder generar sugerencias y recomendaciones para mejorar y profesionalizar el actual diario de los elementos, Carmen. Tere, tenemos imagen ayer de Enrique García en esta cuestión. Si te parece, escuchamos y vemos un poco del video ayer en este compromiso que hace la ONU con Guanajuato. Con alegría esta solicitud de colaboración del señor gobernador y en materia de seguridad. Y nos gustaría explorar la posibilidad de trabajar en tres áreas concretas. En primer lugar, el área de prevención y tratamiento del uso indebido de drogas y prevención del delito en general. Los estándares internacionales de Naciones Unidas, las buenas prácticas, nos indican que un dólar invertido en prevención y tratamiento del uso indebido de drogas en línea con nuestros estándares nos permite ahorrar entre 18 y 60 dólares de costos adicional de administración de la justicia y costos adicional de la salud. La prevención y el tratamiento funcionan, son efectivos y son rentables. Nuestra organización internacional tiene el conocimiento, la experiencia que quisiera poner a disposición del Estado de Guanajuato. Pues ahí está, Tere, este compromiso que se hace, pues ojalá que existan resultados positivos y si es necesario, pues pedir la ayuda hasta de la ONU, que así sea. Así es, Carmen. Vamos a ver los resultados en próximas fechas. Claro que sí, Tere. Pues te agradecemos mucho el reporte completo y vamos a estar al pendiente de qué ocurre en esta polémica declaración de Alejandro Navarro y con el turismo en Guanajuato. Gracias.